Desde la Ciudad de México, escucha usted, XE Info, Radio Monitor, 1560 Kilohertz. También recibimos otro de Gilberto Cortés, que nos escucha en Wisconsin, en los Estados Unidos. Dice que le agrada tener más espacio en monitor para escuchar con mayor amplitud y dice que está viviendo por allá y que está siempre atento a lo que sucede en nuestro servicio informativo. Un saludo del ingeniero Cortés, otro ingeniero que se nos fue, el ingeniero Cortés, desde Delaware, Wisconsin, Estados Unidos. Uy, hoy estamos muy internacionales. Desde la Ciudad de México, escucha usted, XE Info, Radio Monitor, 1560 Kilohertz, 50.000 Watts de potencia. Y en todo el mundo en audio digital, vía internet, Radio Monitor, una emisora de Grupo Monitor, comprometidos con la verdad. Gracias por ver el video.